Abril es el mes de los libros y San Sebastián de los Reyes lo celebra con una amplia oferta cultural para toda la familia. En este año 2022, por su 39ª edición, la Semana del Libro Infantil y Juvenil llega cargada de propuestas, entre las que no puede faltar la lectura compartida de Don Quijote, para la que ya está abierta la inscripción, que tras dos años celebrándose online vuelve a formato presencial. El programa incluye además cuentacuentos, talleres, espectáculos de títeres y diversas actividades en las tres bibliotecas municipales de Sanse. Y también dos platos fuertes que son novedad en el programa, una feria del libro y encuentro con autores que tendrá lugar el 24 de abril en el barrio de Edesa Vieja y el espectáculo Palabras en Armonía, en el que colaboran el Centro de Estudios de la Poesía de Sanse y la Banda de Música. Junto a todo ello serán días de libros y rosas en las librerías locales, que del 18 al 25 de abril realizarán un 10% de descuento en todas las compras. El programa completo de actividades ya se puede ver y descargar en la web municipal.